Amigos le quería hacer este vídeo para mostrarles una nueva aplicación que hay para descargar para pedir disculpen para pedir colores ropa lo que ustedes quieran miren esta aplicación se llama Aliexpress antes de empezar este vídeo le quería mandar un saludo a Alejandro y si Alejandro está viendo este vídeo te pido que te suscribas y le des like a todos mis vídeos y invites a más amigos tuyos para que viren mis vídeos si tú te quieres ganar un saludo solo tienes que comentar y suscribirte miren la aplicación se llama Aliexpress te metes a la aplicación así te sale una de las tardes adelante en la calle de la UNI este evento prácticamente nosotros ya tenemos 5 años de realización o sea en el pasado no lo hicimos vivimos 15 campos entonces ya este año tenemos este año para realizarlo la convocatoria es la convocatoria más grande y masiva de autos modificados que se hace a nivel nacional que es el Expo Tunis 2019 en los años anteriores nosotros hemos trabajado ya con la radio hemos tenido una convocatoria de más de 4.500 personas se meten aquí donde está esta lupa para buscar aquí como pueden ver ya he visto varias cosas miren podemos buscar los prismacolor que son unos colores muy bellos ahí salen los precios y lo mejor que esta aplicación es gratis y si tú quieres comprar este colores ahí te sale comprar ahora y valen ahí te sale el precio aquí puedes comprar zapatos de todo eso era lo que le quería decir sobre esta aplicación muy genial para comprar cosas por línea rápida y segura si les ha gustado este vídeo les pido que se suscriban y le den like chau 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 chau